Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hola a todos, bienvenidos a Cajuna Games Vamos a jugar a Pesadelo Regresado Pesadilla, la regresión Es un juego hecho en Brasil No todo en Brasil son campiriñas y zambas También hay juegos de terror como este Recuerden que ya subí el primer Pesadelo Que fue un juego indie que salió gratis hace bastante tiempo Y gustó mucho en internet Y la compañía con eso pudo hacer un juego de más calidad Está completamente en Steam Y ahora es un juego de pago Vamos a jugarlo, el juego se ha estrenado hoy Jueves 11 de febrero Y podemos elegirlo en inglés o en portugués Yo lo voy a elegir en portugués Confío en ellos, confío en SkyJazz Hicieron un buen juego al principio Y puede que este lo sea también, vamos a ver Joder, ya empieza muy bien, ¿no? Me recordó un poco al Half-Life Ahora verán por qué Yo es la primera vez que lo juego Pero vi imágenes antes de que saliera el juego Y por eso me llamó la atención Esto me recordó bastante al Half-Life, ¿no? Oblivion Así se llama la empresa Bueno, ahí lo vemos Ya tenemos cinemáticas Tenemos todo, ¿no? Es un juego completamente normal Como los de siempre, ¿no? No como el otro que era un juego muy indie, ¿no? No tenía cinemáticas, no tenía nada Este juego, sí, carregando Bueno, este es el personaje principal Por lo que hemos visto SkyJazz SkyJazz Big SkyJazz Eso es la compañía que creó el juego Muchas veces vemos cosas por ahí escritas En los juegos y no nos enteramos A no ser que sepamos un poco más allá, ¿no? Bueno, se lava la cara La verdad es que están mejor hechos los gráficos Una vez jugando Cuando estamos jugando Están mejor hechos Que lo que representa esta cinemática El juego está en Full HD Los gráficos están en Epic Como siempre en el canal, ¿no? Para que puedan disfrutarlos bien Bueno, ya tenemos un logro Welcome to Black Oak Bienvenido al Black Oak Me imagino que esto es un bosque Que se llama así Y está muy oscuro Vale, tenemos control Estamos en un cementerio Cementerio Black Oak No creo que fuera un bosque Y bueno, como vemos los gráficos No están mal Pero se pondrán mejor, créanme Yo he visto algunos vídeos Y si es como Como prometía El juego va a estar interesante Oh, la luz del sol Bien Oh, Dios Que susto me dio este hijo de puta Que susto me dio Ah, alguien por fin ¿Me puede ayudar, señor? No sé cómo Viene a parar aquí Y no sé dónde estoy ¿What? Ah, yo soy el que estoy Hablando con este tío Me llamo Alex Pero está lleno de sangre Este loco Vale, tenemos Pero la cara es súper deforme, ¿no? Vale Tengo que crear una receta Delixir Bien Vamos a crear Eje, una fola de prancheta Sí Qué recuerdos, ¿no? Y eso que jugamos la semana pasada Pero lo de las folas de prancheta Es muy Muy de este juego Eso me gusta Recuerden, por ejemplo ¿A quién no le recuerda A... Si le hablo de una máquina de escribir Y un cartucho de tinta ¿A qué le recuerda? A... A... Resident Evil, ¿no? Pues este juego es igual Eh, déjeme coger el hacha, tío Bueno, me hubiera gustado coger el hacha Plantas venenosas Vale Esta planta es venenosas No toque Cuidado Ok Las folas de prancheta Para los que no vieron el juego anterior Aunque se los recomiendo Son, eh Las hojas De la carpeta Con esas hojas Podemos grabar la partida Podemos guardar Este tío, por lo visto Tiene una herida fatal Que le causó Algún tipo de De bicho Aquí en el En el En esta mierda, supongo Vale Vamos a equipar ¡Uh! Me gusta mucho este inventario Me recuerda un montón A los de Los Resident Evil clásicos, ¿no? Ah A ver Bien Bueno Vamos a ver si en el inventario Aquí estará En el documento Estará El otro, ¿no? Mmm Aquí Se supone que necesito Un ramo de árnica Una parte de agua Eh Tengo que Escachar la hierba Mezclarlo con agua Y el elixir Estará listo Vale Vale Necesitamos hierba ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué hay aquí? Oh Una planta carnígora Mierda Y venenosa Vale Ya nos lo advirtieron Pero ya saben que soy curioso Por naturaleza Y cuando veo un monstruo A veces voy a por él Solo para verlo ¿No? Me gusta disfrutar De los monstruos De los juegos Pero me cago Las putas plantas Vale, vale Al parecer Estas plantas de mierda Fueron lo que Lo que hirieron A nuestro colegi Vamos a coger esto Ya tengo dos de árnica Ahora necesito agua ¿Y dónde habrá agua? Pues ni puta idea No sé si habrá agua Por aquí Estoy un poco hecho de polvo Porque tengo los ojos Llenos de sangre ¿No? Eso sería Más o menos La traducción Que podríamos hacer De la pantalla Toda llena de sangre La pantalla se supone Que son nuestros ojos ¿No? Catacombs Catacumbas Me pareció ver algo Parecido a agua No, supongo que era Esta flor No creo que la botella De agua esté al principio ¿No? Ah, por aquí A lo mejor O por aquí vine A lo mejor vine por aquí Pero bueno Es que necesito Necesito una botella de agua Vamos a ver Si aquí Aquí hay algo A lo mejor Dentro de esta casa Hay agua Que por cierto Eh, ¿qué cojones? Ah, agua Bien, bien, bien Bien, ya tengo La garrafa de agua Supongo que Tengo que combinar Esto Combinarla con las plantas ¿Vale? Ya tengo un elixir Y esto lo voy a combinar Con la otra planta Ok, cada elixir Me va a curar a mí No solo al loco Que estaba allí Y bueno Se supone que esta es La casa Reviva los momentos Importantes de su vida Sujeto Eh, en análisis Un laboratorio De 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 investigación neuronal Vale, vale Esto me recuerda Mucho a Soma Eh, recuerda en Soma ¿No? Pues Era así más o menos O sea Lo que estamos viendo aquí Por lo que yo creo Estamos regresando Claro, la regresión Ja, ja, ja Amigo, ahora todo encaja Esto es una regresión Vale, ¿saben lo que es una regresión? ¿No? Que los psicólogos Por ejemplo Nos acuestan en un diván En un sofá Y nos dicen Bueno, recuerda Cuando eras niño Cierra los ojos Y empieza a recordar Blablabla Y tú vuelves a vivir En tu cabeza Con los ojos cerrados Ese momento de tu infancia Eso es una regresión Así que me imagino Que esto Es como una especie De regresión Vimos en el laboratorio Donde estaba aquel tío Nosotros nos acostábamos Tal Vale, todo encaja ¿No? Está claro Vamos a darle el elixir Al tío este Me recuerda Al del Zelda ¿Recuerdan un tío raro Que tocaba? Tunurin 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 Tunururin Aquí está Un tal del elixir Aquí está el elixir Por lo visto sabes leer Usted sabe leer Que útil Me estoy sintiendo mejor Venga Te voy a enseñar el camino Venga Enseñame el camino Cabeza más rara Bueno Creo que está mejor hecho Los entornos Como siempre Que los personajes Eso Es una constante En los videojuegos Por el hecho de Que es mucho más difícil Hacer una cara Unas manos El movimiento Facial Y todo Que un escenario Encanto Bueno Dice que otro tío Trabajaba aquí con él Y que le gustaban mucho Las plantas Y que estaba todo el día Plantando cosas Pensé que se refería A plantar gente Como a enterrarlas Pero Bueno No estoy seguro Muy bien Si lo decía en serio O no Vale Venga Abre Gracias amigo Un tío Me contó Que había Un segundo Cobeiro Está Está Vale Que por lo visto Hay otro trabajador Que tiene la llave Pesticida Mata todo Usar con cuidado Ok Es un pesticida Que mata todo Usar con cuidado Interesante Oh Oh Esto que viene Oh Mierda Este es el otro Cobeiro El otro Que trabajaba aquí Seguro Cuando esté Agachado Usted hará menos ruido Yo veo que va a hacer El mismo ruido Mierda Que mal momento Para que se me gasten Las pilas Combinar Supongo Bien Muy interesante Oh Mira Lo ven No Oh Mierda Mierda Lo va a coger Lo raro sería Que no me hubiera visto ¿No? Elevador En mantenimiento Ah Tengo una idea Ese tío Seguramente Es el otro Cobeiro El otro tipo Que trabajaba aquí El otro enterrador Dice Que a él le gustaba Mucho cuidar Las plantas Y Nada más entrar Nos llegó una nota De que había un veneno Y que el veneno Mata todo Oh Me cago Tu puta madre Déjame Dios El veneno Mata todo Entonces Creo que debo Encontrar Ese veneno Y echárselo Por encima Al bicho Mierda Este ¿No? Supongo Que si Hay algún tipo De veneno Debe estar ¿What? Si hay algún tipo De veneno Supongo que estará Como en la caseta Del enterrador Tendrá que tener Alguna caseta Para él Estos son Mausoleos No son casetas No creo que haya veneno Aquí Pero hay que comprobarlo Claro Una nota Una fola De plancheta Si Una fola De plancheta Bien Esto es un poco Grande ¿No? No me esperaba Este Este escenario Me recuerda un poco Al medievil ¿Se acuerdan? Bueno Igual no se acuerdan Porque eran muy jóvenes Es un juego que salió En la Playstation 1 Pero Pero hay mucha gente En el canal Que tiene mi edad Así que probablemente Si que lo recuerden Me cago en la puta Pero es que encima Me muerde dos veces Oh Mierda No lo veía Tío Pero ¿Cuántos hay aquí? Oh Mierda Mierda Bueno Me dice que Tengo que encender El puto generador Que es la única manera De encender Esta pedazo de basura No se ni como Me salve De esos cabrones Que me estaban persiguiendo Ahora tengo una fola Duprancheta Que me vendría bien Para guardar Porque He avanzado bastante Necesito chave La llave De De La puerta Que la tiene Se supone Que el cobeiro No se tío Se supone que lo tiene El enterrador El otro que trabajaba Con él Pero ahora no sé Si esas criaturas Yo pensaba Que solo había una Y que esa criatura Era el otro trabajador Que se había transformado Pero no Parece ser Eh ahí como No Este es otro mausoleo Mierda Mierda No 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 Creo que si me meto aquí Se van No se Puede ser un bug Esto Puede ser un glitch Eh Puede ser algún tipo De 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 Del juego Que no Que no me ataquen Cuando me meto Dentro del ascensor O es que me escondo También que no son Capaces de encontrarme Bueno Igualmente no quiero Acercarme Tampoco quiero morir Tío Hay muchos Muchos hijos de puta De estos por aquí Agua Agua Fósforo Bien Aquí hay una batería Pero igual no me sirve De nada Salvar ¿Esto qué es? El generador Necesita Un galón de gasolina Una batería Y ponerlo en el generador Vale Ok Este juego Recuerdenlo Era bastante De este tipo De puzzles ¿No? Vale Vamos a coger Oh mierda Voy a guardar la partida Hasta allí Hay algunos que son enormes Ven Salvando Salvando Ya tendríamos Guardado Nuestro progreso Voy a dejar el primer vídeo De Pesadelo De un regresado aquí Quiero que lo vean Cuanto antes Yo voy a seguir jugando Y me lo voy a seguir pasando Y voy a seguir subiendo vídeos al canal Quiero ser el primero En pasárselo en Youtube O por lo menos el primero En pasárselo en español Voy a intentar conseguirlo Pónganme en los comentarios Que les ha parecido Este nuevo Pesadelo Esto ha sido todo Por mi parte Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!